1. Llegar la camisa 2. La camisa 2. El domingo 2. 2. 2. 4. 4. 4. 5. 6. 6. 7. 8. 9. 10. Pone ese ya, ya tiene. Oh, look, I took you. Este ya, ya tiene. Este ya, ya tiene. 30, 80. I catch on my ear full. Marvy, me da un pedazo, por favor. Si. ¿Ya te lo comió? Si. Le dije al drink que me lo cuidara. Yo voy a llegar más apetoso. ¿Ya va a dos que se lea? Mie, esta es. Mie, esta es. Mie. Mie, me da un pedazo. Mie, me da un pedazo. ¿Y pudo? Mie, me da un pedazo. Mie, me da un pedazo. Gracias.